Como decías, terminó la temporada de ACV con lo presumible, pero que se peleó para que no fuese lo presumible, para que dejase de cumplirse lo que sobre el papel... ¿Faltando dos minutos? Sí, sí. Se había ganado el segundo partido, cuanto menos. Entonces, sobre el papel, el Barcelona iba a pasar la eliminatoria. Sobre el papel podía darse un 2-0. Y sobre lo que es la práctica, terminó sucediendo. Ahora, tal y como se desarrollaron los partidos, por lo menos se podría haber ganado un partido. El equipo dio la cara, el equipo compitió. Después, si es verdad que te pones a analizar contra el peor Barça de los últimos X años, un montón de años que no vemos un Barça tan malo. Sí, pero tú al final compites contra quien te toca. Ya no es problema tuyo si el rival es mejor o peor. Tú compites contra quien te toca. Yo tenía medio equipo de NBA. Sí, claro. Pero el peor Barça de los últimos años tiene la gente que tiene, que por eso resolvieron. Pero el peor Barça tenía a un tal Hernán Gómez, tenía a un tal Ricky Rubio, tenía... A Jabari Parker, era... Sí, 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 sí. No, si el equipo solo ya es, se dice... Y el equipo solo... El equipo, ya, pero tienes que ir al 200% para ganar a Estados Bestias al 60%. Pero ese es el tema. Y encima, sobre todo, sin Jaime Fernández, que ya se sabe su baja desde hace meses. Sin Aaron Dornik, que al final no volvió, desde que se lesionó, no volvió. Sin Gio Schermadini, con Sasu Salin al 40%. Y después, con un misterio que no se ha logrado resolver, porque de repente Kyle Guy, el último mes, entre comillas, no ha competido. Desaparecido, ¿eh? O sea, del nivel que estaba dando al nivel que ha dado en el último mes... Partido que para nosotros del 10%, porque eso... Increíble. Pero no solo el partido del jueves, sino el anterior... Eso ahuyenta intereses de los grandes. No solo el partido del jueves, sino el anterior, el de Galicia, la final de la BCL. O sea, Kyle Guy se mete un partido, son las semifinales de la BCL, pero en la final no lo ves. Oye, el que estuvo brillante fue muy protegido. Sí, Fran Guerra estuvo muy bien. Total. Fran Guerra estuvo muy... Tuvo esa cosa de que al final, la falta que hace, se protestó mucho, pero es, es. A mí me pareció. En directo... A mí me pareció. En directo puedes dudar. A mí me lo pareció en directo. Pues en directo a mí me lo pareció porque... En directo me lo pareció, pero te pareció que se dude. Me pareció muy escandalosa. Claro, pero tienes que mirar lo de si invade lo que se llama el cilindro imaginario del jugador contrario. Porque hay gente que dice, eso no falta, eso no hace nada. Hay una cosa para los otros, esto se llama el cilindro imaginario. Hay que imaginarse que una persona está rodeada por un cilindro, y si tú invades, tanto el destacante como el defensor no pueden invadir el cilindro imaginario del otro. Entonces, si invades, ya incurre. Entonces, invadió, invadió, y encima de la forma que lo hizo, y al final resultó ser decisiva esa acción también. Totalmente, totalmente. Pero es un auténtico partidoso. Pero es lo que hay, sí. Un auténtico partidoso. Pero sobre el papel te digo, se debía perder, se perdió, pero el equipo por lo menos dio la cara. Y competió. Aparte que la gente en el Santiago Martín se levantó contenta, se levantó... Bueno, contenta dentro de lo que cabe una derrota. Sí, sí, dentro de lo que cabe, hombre, claro. Ves que pierdes porque tienes que perder. Porque es lo que decías, o nos vamos a prórroga o nos vamos a tercer partido. Claro. Se podría haber ganado el de casa, pero bueno. No pudo ser. No pudo ser. Cuéntame Salseo, ¿qué es lo que tú tienes por ahí? Y ya pensando en la temporada que viene, porque de hecho el equipo hoy terminó. Sí. El equipo hoy hizo la comida de despedida de temporada en la laguna. O sea, ya los jugadores ya no están en el equipo. Entonces, ¿quién puede seguir la temporada que viene? Mete ahí redoble. Seguro, 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 seis. Casi seguro, ocho. Probable es nueve. Y podría irse hasta diez. Vamos por seis. Vamos por seis. Vamos a ver. Marcelinho Huerta, que había en duda, dijo la semana pasada en rueda de prensa que seguirá al menos una temporada más. Por lo tanto, se resuelve la duda Marcelinho Huerta. Empezamos bien la confección de la plantilla. Se resuelve la duda Marcelinho Huerta. ¿Tienen contrato una temporada más? Joan Sastre, Tim Abromaitis, Anon Dornekam y Jaime Fernández. Maravilloso. Esos tienen contrato. También tiene contrato para la temporada que viene Dusan Ristik, que está cedido en el San Pablo Burgos de Leporo, que está jugando los play-offs y tiene que volver. Vamos a ver qué pasa con Dusan Ristik, pero la idea es o volverlo a ceder o que se desvincule. Vale. Tiene contrato. Oiga, hay que respetar. Hay un avance de que sigan al menos una temporada más. Habría que ver que a lo mejor si es una o son dos. Pero hay un avance para que por lo menos estén una temporada más. Bruno Fittipaldo y Gio Schermadini. ¿Y Shalink? Ahora te cuento. Sí, es que estoy nervioso. Vale. Frank Guerra tiene dos temporadas más de contrato. Sigue hasta 2026. Eso lo tiene cerrado. Kyle Guy tiene una cláusula con la que de aquí al 10 de junio, que es dos semanas, hay que mirar si viene alguien por él. Los que se abarrunta, se habla, se dicen los corrillos que más lo quieren son Real Madrid y Bayern de Múnich. Bayern de Múnich de Pablo Lazo. No sabe nada el hombre. Pero puede aparecer algún otro. Por cierto, Kyle Guy lo contamos como campeón de la Euroliga. Porque no jugó la Final Four. Lleva aquí los meses que lleva, pero él empezó la temporada en el Panathinaikos y llegó a jugar Euroliga. Totalmente. Es campeón. Entonces lo podemos contar como campeón. Es campeón, correcto. Además, también en el Panathinaikos, Marius Grigonis. Es a Urinegro, uno de los que formaba la plantilla de la primera BCL, que gana el conjunto Urinegro. Y mira, ha ganado BCL y Euroliga. Y Oleg Walserowski ganó la Eurocup con el Gran Canario y ahora ha ganado la Euroliga. Y parece que la temporada que viene va para el Unicaja Málaga. Todo para allá. Todo para allá. Además, Kyle Guy podría dejar de ser extracomunitario porque a lo mejor se nacionaliza polaco y pasaría a ser cupo. Sería espectacular que eso sucediese. Acaban contratos. Ily Manidiop, Elgin Cook, Alex López, Edgar Vicedo, Sasu Salin y el que se fichó para un par de semanas, Oliver Estevich. De los que acaban contratos, con los que se podría hablar para algún tipo de renovación, no se sabe de cuánto tiempo, si una temporada, dos, al menos una. Se podría hablar con Sasu Salin y Edgar Vicedo. Yo lo de Salin lo firmaba allá. ¿Tú seguirías con Salin? Sí, sí, sí. A pesar de la temporada que ha hecho. Sí, sí, sí. Hombre, si es verdad que las dos últimas semanas respondió, pero lleva una temporada. Sí, pero siempre está. Siempre está. ¿No? Es un tío que siempre hace plus. Acaba contratos. A ver qué sucede con Sasu Salin. Pero de los que acaban contratos, con los dos que parece que se podría hablar, es con Sasu Salin y Edgar Vicedo. Todo esto sobre el papel. De repente, pasado mañana, te dicen que renueva el Jim Cook. Y dicen, oh, si Javi no dijo eso en la tele. Pero que esas cosas cambian. A mí eso me sorprendería porque tampoco ha tenido... No, pero digo, lo pongo como ejemplo. Lo pongo como ejemplo. Yo te estoy diciendo aquí que esto es lo que hay ahora, dentro de dos o tres días. Precisamente ahí está el salseo. Que lo que hoy estamos diciendo en la tele, pasado mañana sucede otra cosa. Porque el verano es muy largo. Bueno. Entonces, vamos a ver qué sucede. En principio, no van a seguir ni el Lee Diop, ni el Jim Cook, ni Alex López, ni Oliver Estevich. Van a seguir en el equipo. Y ya pensando en la temporada que viene. Jugadores que podrían venir y que se están hablando. Vamos, nos queda un minutito. Perfecto. Lluis Costa, base de 31 años del Granada. David Kramer, al héroe alemán de 27 años del Granada. Son de momento los que se han hablado. Jonathan Barreiro, al héroe de 27 años del Unicaja Málaga. Internacional con España. Y Mike Tobi, podría volver. Mike Tobi o Mija Tobi. Porque él es nacionalizado esloveno. Juega con la sección de Eslovenia. Y cuando juega con Eslovenia, cambia el nombre de Mike por Mija. Bueno. A ver qué sucede. Está ahora en el Estrella Roja de Belgrado. Jugó aquí entre 2017 y 2018. A ver qué sucede con Mike Tobi, que es una posibilidad.